El corte del venir Si algo tiene esta exposición es la coherencia de la idea, que es el corte del venir. La hilera de cuarenta venides. Esto es como un discurso, una conversación de unas figuras con las otras. O sea, una tras otra, cuarenta venides van dialogando entre ellos por su posición. Estamos hablando de una exposición que no es comercial, una exposición que no pertenece al mercado, una exposición singular. No quiero decir con ello que sea mejor, pero sí que es una exposición especial y que no es usual contemplarla. Una exposición para el pensamiento, una exposición para el conocimiento. No solamente de la exposición, un conocimiento de nosotros mismos. Melepum es este Message de Nuno. Nadal. Los Estados Unidos. Gracias por ver el video.